Si estás pensando en trabajar online, puede que no tengas claras todas las posibilidades que tienes a tu disposición. Con el gran crecimiento de los negocios online, han surgido un montón de profesiones que tienen muchísima demanda en el mercado, pero todavía no tienen a todos los profesionales capacitados. Una de las profesiones que ha nacido de esta situación es la de consultor-estratega. No voy a decir que es por no haceros spoiler, pero os adelanto que nuestra invitada de hoy, Cristina García, va a contaros todo lo que tenéis que hacer para que podáis empezar a ser consultores-estrategas. Pero antes de empezar, suscríbete a nuestro canal para no perderte los vídeos que subimos, ya que aprenderás un montón con ellos. Y ahora sí, empezamos. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros y poder compartir este ratito con vuestra audiencia. Bueno, nosotros también estamos súper contentos de contar contigo. Nos gusta mucho hablar de profesiones en nuestro canal porque muchas personas llegan a nuestro canal en búsqueda de un futuro diferente, de algo nuevo que hacer, de cosas digitales sobre todo. Y estoy muy contenta de contar contigo aquí porque sé que nos vas a contar cosas muy interesantes. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias a vosotros. Seguro que tenemos una charla chula. Sí, sí, sí. Pues antes de empezar, me gustaría que te pudiesen conocer, que supiesen un poco de tu historia, que yo sé que siempre detrás de cualquier persona hay una historia y me gustaría conocer la tuya. Venga, os cuento muy resumido. Bueno, pues nada, soy Cristina García. Yo he desarrollado durante muchísimos años esos trabajos que se llamaban más como serios o más tradicionales porque me he dedicado al mundo de la asesoría financiera. He sido asesora financiera de grandes patrimonios y de empresas durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Pero pues llegó un momento en que a mí me picaba el gusanillo de hacer algo más, de empezar mi propio emprendimiento, de tener mi propio negocio y así fue como, bueno, pues se monté un pequeño negocio de comunicación digital especializado sobre todo en empresas del sector turístico. Pero se cruzó por mi camino Miquel Baisas, que fue mi mentor para poder poner en marcha este negocio digital a través de su programa Lanza y empezamos una relación más profunda. Y bueno, pues ahora dirijo la Escuela de Nuevas Profesiones, que nace de una idea que ha tenido Miquel Baisas, precisamente para esto que tú comentabas, de dar a conocer nuevas profesiones para gente que tiene inquietudes diferentes. Joder, qué interesante. O sea, que primero conociste a Miquel Baisas más como profesor, por así decirlo, ¿no? Como mentor. Y ahora estáis colaborando en plan a tope, ¿no? Eso es, eso es, justo. Joder, qué interesante. ¿Veis? Es que a mí esto me demuestra que es tan importante formarse y participar en cosas con otros emprendedores. Siempre, siempre lo estamos hablando y vosotros siempre nos lo decís, que es súper importante el relacionarte, el tener contacto con otros emprendedores, sea a nivel mentor-alumno o sea a nivel alumno, ¿sabes? Entre alumnos. Porque de ahí pueden surgir cosas muy interesantes. Sí, yo es algo que también repito siempre a los alumnos. No sé si hay una clave del éxito que yo te pueda dar como la receta, pero si te puedo dar un consejo siempre es participa, participa, relaciónate, pregunta, charla, contacta con gente porque, mira, nunca sabes de dónde te puede venir la siguiente oportunidad. Total, totalmente de acuerdo. Y en esta escuela, ¿cuál es vuestra misión? Uf, mira, nosotros tenemos como misión así grande, grande, como propósito transformarnos para transformar el mundo y queremos crear proyectos educativos diferentes, precisamente como te comentaba, ¿no? De, bueno, pues profesiones un poco distintas, casi todas ellas ligadas, efectivamente, como comentábamos, al mundo digital. Para todas estas personas que ya desde el principio o ya más tardíamente, como es mi caso, notas que quieres hacer algo diferente, que quieres hacer algo más, que quieres desarrollar una profesión que implique también ayudar a otras personas y, bueno, ahí en esa línea nos estamos moviendo. Sí. Aquí se me ocurre una pregunta que yo creo que podría ser interesante ya que trabajas con muchas personas que buscan ese cambio, o sea, esa profesión diferente, digital. ¿Qué crees que es lo que más llama la atención de estas profesiones digitales? Mira, yo creo que es un planteamiento totalmente diferente al que podrías tener cuando tienes un trabajo, como yo te decía, de los tradicionales, ¿no? Aporta, lo primero, una flexibilidad tremenda, flexibilidad de horarios, flexibilidad de lugar de trabajo. También son normalmente profesiones que son muy creativas, que te permiten estar siempre aprendiendo y aportando cosas nuevas. Entonces, yo no hay día que me aburra. Yo tengo mi agenda programada, sé más o menos lo que voy a hacer ese día, pero siempre aparecen ideas nuevas, proyectos nuevos, personas nuevas que conoces. Generalmente son profesiones que, al contrario de lo que la gente piensa, estoy en mi casa, encerrada en mi mundo. Al contrario, son profesiones en las que estás muy en contacto con la gente, da igual que sea físicamente o a través del mundo digital, pero yo no me había relacionado tanto con distintas personas como desde que estoy en la escuela de nuevas profesiones. En fin, es muy ilusionante porque ya te digo que son siempre como proyectos diferentes. Creo que estas podrían ser como las bases comunes a todas las nuevas profesiones. Sí. Y tú, personalmente, ¿cómo viviste ese cambio o esa transformación? Porque pasaste una cosa a algo totalmente diferente. ¿Cómo fue para ti ese cambio? La verdad es que, mira, justo me encanta que me hagas esta pregunta porque ayer mismo, charlando con unas amigas que tengo de antiguo, todavía me decían cómo se notaba ese cambio que yo había vivido como persona. Es como si me hubiera quitado una losa de encima y hubiera vuelto a florecer. Y fíjate que, en mi caso en concreto, además no fue un cambio sencillo porque, ya te digo, no lo hice con 20 años, lo hice ya a otra edad en la que ya tienes una serie de cargas, como que cuesta más pensarlo, el entorno no lo entiende, pero si tienes un trabajo buenísimo, ganas mucho dinero y es un trabajo seguro, lo que se entendía como seguro y demás. Pero para mí fue una transformación total el hacer algo que verdaderamente me llenaba, me ilusionaba, me apasionaba, que sentía que estaba conectado con mi propósito de vida porque muchas veces no le damos importancia a esto, pero realmente es importante. Un trabajo me gusta, pero está conectado con lo que yo quiero dejar como legado, así por hablar un poco grandilocuentemente, quiero dejar como legado al mundo. Entonces fue conectar todo eso que ya estaba dentro de mí, pero que no había sabido darle forma y convertirlo en una profesión. Y te cuento una anécdota que yo antes odiaba los domingos porque era como se acabó el fin de semana, llega el lunes, es otra vez la rutina, volver a trabajar, no sé qué. Y ahora es como, bueno, ¿qué más da? Domingo, lunes, miércoles, es jueves, da lo mismo, es que llega el domingo y vale, fenomenal, se acaba el fin de semana, pero empieza una semana a ver qué me trae de nuevo esta semana, ¿no? Y creo que eso, wow, eso es una pasada. Jope, es que eso es un cambio de chip, pero vamos, o sea, de cero a cien prácticamente. Yo, vamos, creo que muchísimas personas se pueden sentir identificadas con esa sensación de, jope, mañana ya es lunes, no sé qué, sobre todo si estás trabajando en algo que a lo mejor no te motiva o no, no sé, muchas personas en el mundo están dedicándose profesionalmente a algo que realmente no les gusta o que, por ejemplo, han estudiado X porque es lo que les gusta y no han podido dedicarse a ello. Yo creo que eso, vamos, ahora mismo, sobre todo con la juventud es, vamos, amigas mías de mi edad que están en una situación súper complicada y verdaderamente también pienso que hay muchos bloqueos de cara también al pensar en estas profesiones online, que la gente todavía no acaba como de comprenderlo, ¿sabes? Como de tomárselo cien por cien como una posibilidad y yo a veces hablando con amigos o lo que sea me dicen, jope, es que no encuentro trabajo, no sé qué, y yo, ¿y por qué no pruebas algo online? Y se quedan como, es que no me, y es como, ¿pero por qué? O sea, además hay un nicho de mercado súper grande, hay muchísimas posibilidades, no sé, yo creo que es una gran opción. Sí, creo que todo esto que comentas viene un poco fruto del desconocimiento que se tiene todavía a nivel general de lo que es el mundo online, ¿no? Bueno, yo, en mi caso no, porque como que lo han vivido muy de cerca conmigo, todo mi entorno y siempre me han apoyado, pero yo qué sé cuántas personas habrá que todavía siguen pensando que internet es jugar. ¿A qué estás en internet? ¿Estás jugando? ¿O estás perdiendo el tiempo en las redes sociales? ¿O estás comprando? Todavía no lo ven como una posibilidad y creo que cuando verdaderamente las personas se toman el interés en poder investigar un poco más acerca de lo que son las profesiones digitales es que son profesiones, o sea, es algo de lo que tú puedes vivir mejor y más feliz, pero eso no significa que sean juegos, sigue siendo una profesión. Entonces, creo que por eso es tan bonito poder hacer, pues, por ejemplo, charlas como esta que estamos teniendo tú y yo para enseñar a más personas lo que es este mundo y darles, pues, un abanico enorme de posibilidades y que no se queden con lo que ya saben, con lo que ya conocen y con lo que les han inculcado, sino que busquen lo que les gusta. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Pues, venga, ya que hemos estado hablando de profesiones digitales, vamos ya al meollo del asunto y te voy a preguntar, ¿qué es un consultor estratega? Bueno, es una de las profesiones digitales la que a mí más me apasiona porque, bueno, también está muy relacionada con este propósito que yo te comentaba. Mira, las pymes hoy en día son súper importantes en el ecosistema tanto económico como social, ¿no? Porque, bueno, pues, son las que son las verdaderas solucionadoras de problemas. Cuando yo me quiero comprar zapatos, pues, voy a la zapatería del barrio o cuando me encuentro mal voy al médico de mi centro de salud. En fin, son como las que detectan estos problemas y necesidades que tiene la sociedad y los soluciona. Pero al frente está una persona que es el empresario y tiene una función muy importante pero muy difícil de realizar, ¿no? Son personas que están muy solos, los emprendedores, los empresarios, conocen sobre ese problema, esa necesidad que quieren solucionar, pero no conocen sobre la gestión de su negocio tanto. Y, bueno, pues, es verdad que las pymes están pasando por momentos difíciles, no solamente ahora, sobre todo, pero que, bueno, que gestionar una pyme en general es complicado. Y el consultor estratega surge como la persona que aporta inteligencia a estas organizaciones. Se sitúa al lado del empresario y le ayuda a que todo funcione correctamente y que tenga una... Y por eso, precisamente, el consultor estratega digo yo también que tiene una función esencial en la sociedad, ¿no? Porque es la persona que se posiciona al lado del empresario, le acompaña, le apoya, le ayuda y logra que una pequeña pyme pueda continuar adelante, pueda digitalizarse, pueda escalarse, pueda consolidarse y, bueno, creo que por eso es una profesión tan ilusionante de poder ayudar a otras empresas, a otros emprendedores y tan importante como que, bueno, pues cumplen una función verdaderamente relevante en la sociedad y en la economía de nuestro país. Pues sí, pues sí. De hecho, vamos, es que tú misma lo has dicho ahora mismo, las empresas están viviendo los momentos, yo creo, sobre todo a nivel de empresas tradicionales, están viviendo los momentos más difíciles, yo creo, que han vivido hasta ahora. Muchísimas dificultades que les han surgido ahora que nunca se podrían haber imaginado y yo creo que la figura del consultor estratega se podría también un poco como pensar que en una empresa grande habría un sector entero que sería para estas estrategias. Pues este consultor estratega sería alguien que a modo de cliente tendría estas pymes, ¿no?, a las que estaría ayudando. Eso es. Así es como yo lo he entendido. Eso es. Por eso justo cuando yo hablo siempre de emprendedores o pymes y no me refiero nunca a empresas grandes porque efectivamente una empresa grande tiene, no una persona, tiene un departamento entero para temas de marketing, publicidad, no sé qué, no sé cuál, un departamento entero para desarrollo de producto, un departamento entero para gestión de personal, uno para finanzas, pero de repente el empresario se ve como que es el hombre de orquesta, ¿no? Pues lo que yo te decía, yo sé de lo mío, zapatero a tus zapatos, pero yo tengo que saber también de finanzas, de personal, de marketing, de... Es imposible. El consultor estratega es esta persona que conoce, que sabe de estrategia, que la estrategia es como realmente la base porque es lo que está por encima de todo, ¿no? Lo que te da una visión global y esta persona se va a poner a tu lado y va a ser tu departamento de personal, tu departamento de marketing, en tu departamento de... Y te va a ayudar en todo esto que tú no es necesario como empresario que domines al 100%, es que sería imposible. Me parece muy interesante porque están surgiendo muchísimas profesiones digitales ahora y yo de esta todavía no había oído hablar, me parece algo, una idea que es buenísima porque sobre todo... O sea, yo tengo... O sea, tengo experiencia o un poco conozco el perfil de personas que empiezan a trabajar de forma digital, empiezan a emprender, a crear cursos online y tal... Y yo creo que les frena muchísimo la idea esa de no tengo nadie que me ayude, ¿sabes? No tengo nadie que me apoye, no tengo nadie que esté ahí, que sé que sabe lo que hay que hacer y que me esté ayudando. Pues esas personas necesitan un consultor estratega en sus vidas. Totalmente de acuerdo. Pero sí o sí, porque te van a ayudar a asentar bases sólidas de un negocio, a que tu negocio no crezca como de forma dispersa, con agujeros, le llamamos negocio gruyer, que crece ahí como con agujeros, sino que te va a ayudar a que tenga las bases sólidas, te va a ayudar además a consolidar esa idea que tú has creado y te va a ayudar a escalar. ¿Cuántos negocios hay que piensan, estoy en mi tope, vendo, me siento a gusto, estoy confortable y cuando de repente les explicas, ya, pero es que estás aquí y podrías llegar aquí sin hacer prácticamente nada, ¡guau! Les abres un mundo tremendo. Pues eso es lo que te va a hacer un consultor estratega. Me encanta, me gusta muchísimo la verdad, porque siento que faltaba algo así, ¿sabes? En el mercado, había un nicho ahí vacío de, o sea, que están los mentores que también un poco es, un poco esa misión de ayudar, a escalar, a dirigir los negocios, pero ya es como a otro nivel, el tema de mentoría ya es como, a la gente también le da miedo porque es como, Dios mío, ¿cuánto me puede costar un mentor? No sé, como que se bloquean con eso, pero, pero yo, vamos, me gusta muchísimo, estoy, estoy muy contenta de que esté surgiendo algo así. Sí, sí. Vale, ¿cuáles dirías que son las, como las tareas de un consultor? Así, a grosso modo. Uf, tareas, mira, el consultor lo bueno que tiene es que no se inventa nada, ¿vale? No llega a una empresa y dice, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro, yo, no, lo primero que hace un consultor es, se sienta con el empresario y aprende todo sobre él, le pregunta, indaga, le ayuda a sacar información y datos que no sabía y hace un análisis muy profundo de la empresa, hace un análisis de las seis áreas del negocio, porque definimos el negocio en seis áreas y hace un análisis muy profundo de esta y con ese análisis, con todos esos datos y toda esa información que recaba, hace un diagnóstico de la situación de la empresa, qué áreas tiene más fuertes, en qué áreas flojea más, dónde necesita más apoyo, etcétera. Y en base a ese diagnóstico le propone un plan de acción al empresario. Mira, tienes estas y estas y estas fortalezas, tienes estas, estas, estas oportunidades de mejora, estas, estas debilidades, pero no te voy a turullar con todo esto, yo te voy a decir cómo lo tienes que ir haciendo. Empieza por aquí, hazlo de esta manera, continúa de esta otra, eso es lo bueno que te aporta un consultor estratega, ¿no? Oímos hoy en día que hay otras muchas figuras, un coach, un asesor, un mentor, ¿vale? Pero la diferencia que tiene el consultor estratega es precisamente esta, ¿no? Que te acompaña y te ayuda a organizarte, no solamente te dice yo haría esto, yo haría lo otro, sino que te ayuda a priorizar qué es lo que tienes que hacer en base a las necesidades que tú tienes y te acompaña en la ejecución y en la implementación de esas, de esas soluciones que te proponen. Bueno, qué pasada, me gusta mucho. Vale, aquí voy a hacerte una pregunta que suelo hacer cuando hablamos de profesiones, me gusta imaginarme cómo es el día a día de esa persona, o sea, yo por ejemplo me imagino cómo es mi vida, yo soy productora y editora de vídeo, ¿cómo es mi vida? Pues es así, empiezo el día así, me siento en el ordenador, me pongo a editar, me levanto, grabo cosas, bueno. ¿Cómo sería el día a día de un consultor estratega? Pues mira, la verdad es que este es un tema que hablo también muchísimo con los nuevos consultores que están empezando a desarrollar esta profesión y bueno, todos, seguro que muchas de las personas que nos estén viendo, cuando oyes la palabra consultor, ¿no? Suena como a persona trajeada que está todo el día con un montón de Excel, datos, tal, no sé qué y no, no, justo es lo contrario, ¿no? Es una persona que se levanta, que tiene contacto con estos empresarios, que les ayuda, que les apoya, al final, mira, se sitúan tan al lado del empresario que acaban generándose también como una serie de relaciones personales, ¿no? Porque él te comparte sus preocupaciones, te comparte no solamente un dato objetivo, cualitativo, o sea, cuantitativo, sino que además te comparte cómo le hace sentir eso, ojo, es que trabajo 12 horas diarias y llego a casa y no voy a mi mujer y mis hijos ya están acostados y no sé qué y tal, entonces al final se genera como una cierta relación. ¿Por qué te digo esto? Porque al final es un trabajo que te aporta también muchísimo, ¿no? Tú estás ayudando a otra persona, pero también recibes mucho de vuelta, porque, o sea, cuando tú de repente ves que has podido ayudar a una persona que estaba teniendo una dificultad y que le transformas su vida porque estaba con un apuro, no sabiendo si tenía que cerrar la empresa y de repente le das la vuelta y te lo agradece sinceramente, o sea, ver esa cara de alegría, esa transformación, es que eso no hay dinero que lo pagues, o sea, eso te pasa a casa como súper. Entonces es un día a día muy emotivo, muy humano, muy de relaciones, muy de, como te decía, también de creatividad, ¿no? Porque los consultores estrategas trabajan con un método, un método que ya existe, que está testado, que está aprobado y que les ayuda también a clarificar cómo tienen que desarrollar su trabajo, pero también tiene esta parte de aportar ideas, de aportar soluciones, de... Entonces sí, me comentan que es un día a día, pues así, como muy entretenido, muy humano, muy de contacto con la gente y luego también date cuenta que ellos ayudan a otras empresas, a otros emprendedores a organizar y gestionar su negocio, pero también aprenden a organizar y gestionar su negocio. Y te digo esto porque eso significa que al final trabajas menos por más, porque aprendes a sistematizar también tu trabajo. Entonces incluso, bueno, pues charlamos con personas que me decían, es que yo tenía antes una profesión, he aprendido a sistematizar mi profesión de tal manera que no la he tenido que dejar, me ocupa uno o dos días de mi vida, de mi semana, y los otros dos o tres los dedico a ejercer mi profesión de consultor estratega y tengo fines de semana de tres días en vez de de dos o de cuatro días en vez de de dos. Qué pasada, mola mucho eso. Sí, como que ayudando a otros a hacer esa organización, aprenden a hacerlo para su propio negocio, o sea, que no es simplemente el perfil de posible consultor, no es simplemente alguien que no tenga trabajo, sino personas también que tengan un negocio, que tengan algún proyecto, que necesite este tipo de conocimientos, también pueden formarse en esto para no solamente optimizar su propio negocio, sino empezar a ayudar a otros negocios. Justo, justo, has dado en el clavo, porque al principio parecía como que solamente estas profesiones digitales te tenías que dirigir a alguien que está buscando trabajo o que no le gusta su trabajo, pero con la profesión del consultor estratega hemos descubierto que te abres a un nicho mucho más grande, porque hay personas que tienen ya profesiones digitales, como por ejemplo un trafficker o un copywriter, que quieren prestar un servicio más global a sus clientes o quieren encontrar una nueva vía para encontrar clientes o, como tú decías, personas que ya tienen un proyecto o tienen una pequeña empresa y quieren aprender ellos mismos estos contenidos, estos conceptos, estas estrategias para poderlas implementar ellos directamente en sus negocios. Qué pasada, me gusta mucho. Vale, ¿qué tipo de conocimientos necesitas tener para poder ejercer como consultor estratega? Mira, te voy a decir que conocimientos cero, no hace falta nada, sé que es una barrera fundamental que tienen las personas, es que yo no sé nada sobre el mundo digital, es que a mí las herramientas y las nuevas tecnologías se me dan fatal, no importa, porque como te decía antes, los consultores estrategas tienen un método y una vez que aprendes ese método, cualquier persona puede desarrollar una profesión de este tipo. Creo que más que conocimientos, yo te diría que hay que tener como una mentalidad determinada, que además también muchas veces no hace falta tenerla del inicio, sino que la vas trabajando, ¿no? Y que, bueno, yo la defino siempre muy rápidamente en tres requisitos, ¿no? Que podríamos decir, que son las ganas de ayudar, que como te decía, das tanto como recibes, por eso las ganas de ayudar, veréis que muchas veces incluso las vas creando y las vas acrecentando a medida que vas desarrollando la profesión porque descubres lo satisfactorio que es dar y lo que recibes a cambio. La segunda yo te diría que es organización y disciplina, pero que precisamente estas te las da el método, si tú trabajas con un método, no es lo mismo, soy consultor estratega, lo loco, que soy consultor estratega con un método. Y la última te diría que es, y ya te lo he comentado antes cuando te hablaba de lo que les decía yo siempre a alumnos y a profesionales con los que colaboro, es la comunidad, entender qué significa una comunidad. Aquí, bueno, tengo los datos, no voy a aburrir ahora a la gente con datos, pero solamente en España hay cientos de miles de pymes. Imagínate ya en el resto del mundo. Entonces, aquí no hay competencia, aquí hay competencia. Y aprender a utilizar el networking y la comunidad en beneficio de todos es también algo que se aprende, que lo fomentamos mucho en la comunidad de los consultores estrategas y que es también una necesidad y, por otro lado, una ventaja. Qué bien, qué bien. Me gusta mucho lo de la comunidad. Es algo que yo creo que también ayuda muchísimo a estas personas que a lo mejor se sienten identificadas con lo que has dicho, con las ganas, con lo de la organización y tal, o que no se sienten identificadas pero tienen ganas de ser así. Yo creo que muchas personas se bloquean porque sienten que están muy solos, ¿sabes? Que no, que es un camino muy solitario, que uff, qué miedo, tal, pero saber que hay más personas ahí, que también que va a haber un equipo que te esté ayudando y tal, es algo que, vamos, te hace el camino muchísimo más fácil. Vale, pues, vale, entonces, las personas que están aquí y que les ha llamado la atención esta profesión, que dicen, Jope, pues me parece interesante, me gustaría, o igual tienen un negocio y quieren aprender estas cosas que les podría ayudar a crecer aún más, ¿qué es lo que deberían hacer? Uy, pues mira, como tú decías, hay mucha gente que no conocía todavía la existencia de esta profesión y, bueno, pues una de mis misiones dentro de la Escuela de Nuevas Profesiones, pero también mía personal, es llevar la profesión del consultor estratega para que llegue a todos los rincones y a los confines del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahora mismo organizando, como ya sabes, un congreso online de consultoría estratégica, totalmente gratuito, en el que lo que queremos precisamente es a estas personas que les surge la curiosidad sobre qué es un consultor estratega, qué aporta, qué tengo que hacer para ser consultor, o estas personas que ya tienen un emprendimiento o tienen una empresa y quieren saber herramientas, estrategias, contenidos para poder luego aprovechar en sus propios negocios, pues queremos ofrecerles toda esta información. Vamos a contar con, bueno, pues más de 20 ponentes de altísimo nivel que van a hablar de todo. Entonces, creo que prácticamente a cualquier persona que tenga o que le llame la atención los negocios digitales, o que esté interesado en la profesión de consultor estratega, o que quiera saber más sobre estrategia para negocios, les puede resultar muy interesante el contenido que estamos preparando. Vale, ¿cuándo sería, cómo sería, cómo la gente puede apuntarse, o en qué va a consistir un poco, cómo va a ser un poco la dinámica de este congreso? Pues mira, como te comentaba, tenemos preparados más de 20 ponencias. El congreso va a ser los días 12 y 13 de marzo. Van a ser, pues eso, unas 12 o 13 ponencias por día, 12 que podrás ver durante el día 12 de marzo, otras 12 o 13 que podrás ver durante el día 13 de marzo. Y como colofón final, el día 13 de marzo vamos a tener también una ponencia en directo con Miquel Baixas, en la que va a hablar más en profundidad sobre la profesión del consultor estratega, le vamos a poder hacer preguntas, vamos a poder conocer todo acerca de esta profesión. Entonces creo que va a ser muy interesante. El congreso, como digo, es totalmente gratuito. Podéis encontrar muchísima información, tanto sobre el propio congreso como sobre los ponentes, el contenido de las ponencias, también pequeños tips sobre que es la profesión de consultor estratega en nuestro Instagram, arroba escuelanuevasprofesiones y también podéis inscribiros para participar gratuitamente en el congreso y poder ver todas las ponencias en un link que os van a dejar por aquí y que, bueno, pues estáis todos invitados. Aquí, 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 venga. Simplemente es entrar en el link, veis toda la información, os registráis y los días 12 y 13 de marzo los bloqueáis en vuestra agenda y tendréis acceso a las ponencias. Qué guay, qué guay. Me encanta lo de poder hacer preguntas a Miquel porque él es un crack, ya hemos grabado como mil entrevistas con él, nos encanta hacer cosas con él y, vamos, es que tiene una visión que yo creo que, vamos, que ya lo demuestran sus resultados, ha ayudado a muchísimas personas en sus negocios y el poder tener un rato para hacerle preguntas y tal y, no sé, como conversar con él, me parece muy guay también. Eso no sabía qué le íbais a hacer, me gusta mucho. Sí, sí. Yo, fíjate que ya hace tiempo que trabajo con él y cada día, a cada reunión que voy, aprendo algo nuevo. Y todo esto, además, es fruto de su experiencia, ¿no? Porque él ha sido consultor toda la vida, tiene varias décadas, no voy a decir cuántas, de experiencia como consultor y, bueno, pues creo que es una de las mejores personas para poder explicar más sobre esta oportunidad. Pues sí, pues sí, me encanta. Pues nada, chicos, os voy a dejar el enlace aquí debajo, en la descripción, para que podáis ir a cotillear quiénes van a ir. De hecho, mi compañía Carolina va a participar también. Eso es, sí, sí. Vosotros participáis con una ponencia muy chula que seguro que va a interesar muchísimo a los emprendedores digitales. Pues sí, pues sí. Así que eso, que se apunten, que participen, que además va a ser dentro de nada, de una semana. O sea, que ya mismo va a ser. Ya mismo. Y nada, espero que salga súper bien el congreso, que entre mucha gente y que aprendan un montonazo. Muchas gracias. Pues con esto yo creo, Cristina, que ya podemos ir terminando la entrevista, pero quienes hayan visto ya entrevistas de estas sabrán que no nos podemos ir sin hacer nuestro pequeño juego, que básicamente consiste en que tú ahora digas una frase que ellos van a tener que escribir en los comentarios. Y yo voy a estar atenta a ver quién se ha quedado hasta el final. Ah, perfecto. Pues venga, digo mi frase. Hashtag congresoconsultorestratega. Me gusta, me gusta mucho. Genial. Pues nada, poner el hashtag en los comentarios porque yo voy a estar súper atenta y os voy a estar contestando a los que pongáis la frase. Si no la ponéis... Entonces nada. No, no ha dicho yo. Pues nada, Cristina, muchísimas gracias por haber venido aquí. Me encanta conocer nuevas profesiones. Me gusta además mucho conocer historias de emprendedores y yo creo que todo lo que has contado hoy le va a dar una perspectiva de futuro a muchas personas. A lo mejor gente que ahora está perdida y que no sabe qué hacer. Creo que es muy importante intentar echarle una mano a ese tipo de persona. Y bueno, pues me gustaría que también nos contaras dónde te pueden encontrar o en qué páginas pueden saber más sobre la escuela. Ese tipo de cosas. Bueno, nada. Yo sobre todo agradeceros también a vosotros el haberme dado este huequito. Ha sido muy divertido poder charlar contigo y sobre todo a mí también me gusta mucho el que hayamos podido ofrecer esta nueva posibilidad a más personas. Podéis encontrarnos, como ya os digo, en Instagram, en nuestro perfil, arroba Escuela Nuevas Profesiones. Y también podéis escribirnos y preguntarnos lo que necesitéis o charlar un ratito con nosotros en el correo soporte arroba Escuela Nuevas Profesiones punto com. Ahí nos encontráis. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición para resolver todas las dudas y todas las inquietudes que os vayan surgiendo. Genial. Pues nada, muchísimas gracias otra vez, Cristina, por participar y nos vemos en la próxima. Muy bien. Hasta pronto. Chao. ¿Qué te ha parecido la entrevista de hoy? Si te ha gustado, ponlo en los comentarios. Y si quieres que invitemos a algún emprendedor en especial, cuéntanos. No olvides suscribirte para no perderte todos los contenidos que hacemos. Un saludo. No olvides suscribirte para no perderte todos los contenidos que no perderte todos los contenidos que no perderte todos los contenidos.